hola hola mis chicas bienvenidas a su canal fabi millán hoy me voy a hacer este cambio de color una extracción de color de este tono rojo que ya traía aquí un este un revolú en mi cabello ya tenía las raíces en un tono 4 natural traía el color rojo magenta que me lo puse en diciembre y por eso extrañaba bastante bastante crecimiento y este y las puntas las traía muy muy claras y dijera la chica del tiktok que me traba la lengua y pues bueno hay disculpenme este producto me encantó lo conseguí en las sales beauty supply viene en tres pasos el paso 1 y el paso 2 se mezcla hasta formar así una cremita me gustó que el aroma no es muy fuerte si tiene un aroma pero no es como yo me lo imaginé que iba a estar horrible así que comencé a colocarlo y lo comencé a cepillar para que se hiciera un poco más fácil a la hora de irlo aplicando aunque se me hizo muy bien me lo puse supuestamente en la descripción decía que 20 minutos y que lo puedes hacer hasta bien hasta 6 veces yo yo lo aplique solamente dos veces para que esté extraerme el tono rojo que yo era lo que necesitaba pero de una de la primera no 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 supe cómo iba a trabajar esto así que lo dejé el tiempo que me decía me ordenaba la cajita ya que yo tenía decoloración en las puntas y hay que tener mucho cuidado mi amor esta atomizador aplicador lo conseguí en el dólar a trade es para colocarte el tinte pero yo lo agarre dije me puede servir para más facilidad y si es muy fácil colocarlo con este con este atomizador es muy fácil de ponerlo porque ya traía el peine y a la misma vez que te lo vas poniendo este te lo vas a pillando y te lo vas a distribuyendo este pero si no pues con la brocha aunque es un poquito más tardado después lo cepille muy bien y coloque una gorrita plástica que es nada más para que guarde calor y el proceso sea un poquito más rápido si no tienen pueden poner una bolsita verdad o una toalla nada más que guardar calor 20 minutos que es lo que dicen y miren sentí que casi no me desvaneció el color apenas y un poquito me lo desvaneció pero mucho no el resultado que yo esperaba así que va a la segunda aquí ya me estoy aplicando con el aplicador la segunda lo dejo por 20 minutos este vuelvo a los 20 minutos lo cepillo y lo dejo en definitivamente como 50 minutos porque se me pasó el tiempo haciendo cosas pero una maravilla de productos no me maltrato las puntas y me extrajo el color a una altura que yo deseaba porque yo deseaba tener un tono 7 así es como ya me quedó seco y ya nada más me aplica un tinte en la raíz 7.1 en los medios largos un 6.1 y bueno este es el resultado final espero ya haya sido de su agrado no olviden de suscribirse a mi canal regalarnos like compartan comenten gracias a todos los nuevos suscriptores dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima dios los bendiga